Desde el centro y el norte del departamento del Magdalena, estudiantes de primer semestre de diversos programas del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, llegaron a la Universidad del Magdalena para tener su primer acercamiento con el campus. Es una actividad muy importante, brindar estos espacios a los estudiantes para que conozcan el campus, conozcan la universidad y cada día se enamoren de esta institución, como hemos dicho que es un patrimonio de los magdalenenses. Esta salida pedagógica realmente tiene un objetivo de seguir despertando en los jóvenes algorrogueros y de la provincia ese interés por salir adelante, por ser profesionales y también el privilegio que significa estudiar en esta universidad, la Universidad del Magdalena. Fueron 45 estudiantes provenientes del municipio de Algarrobo y 10 de Sabanas de San Ángel, quienes mediante una visita pedagógica hicieron un recorrido por el claustro San Juan de Pomuceno y todas las instalaciones de la sede principal de la Alma Mater, para conocer los espacios y los servicios que ofrece Uni Magdalena e interactuar con el equipo de docentes y directivos. Agradecemos a la Universidad de Magdalena por haberle brindado oportunidad a todos los municipios, en especial al municipio de Sabanas de San Ángel, que es el que venimos en representación. Nos alegra mucho esta oportunidad que nos ha permitido llegar hoy a las instalaciones de la universidad y les agradecemos enormemente por todas las atenciones prestadas el día de hoy. Y agradecida con la Universidad del Magdalena por haber podido llegar al municipio de Algarrobo. Nos da conocer la universidad en sí, en su totalidad. Nos da esas ganas de seguir estudiando, de crecer más, dado que estamos en una de las mejores universidades del país. Cabe resaltar que la Universidad del Magdalena sostiene convenios con ambos municipios, a través de los cuales proporciona beneficios económicos para la matrícula de los estudiantes, así como brinda acompañamiento para el desarrollo social y productivo de sus habitantes. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.